Los niños que se han recuperado de coronavirus pueden experimentar distorsiones en su sentido del olfato, algo que también afecta su apetito por los alimentos que les brindamos. Y creo que en el fondo eso es parte de lo que nos preocupa de contagiarnos de COVID, los efectos secundarios que podría atraer la enfermedad que se están estudiando hoy y que los científicos están analizando. Expertos, por ejemplo, de Reino Unido publicaron nuevas orientaciones esta semana sobre el trastorno llamado parosmía y que se manifiesta como una de las secuelas del COVID-19. Así es, algunos niños sienten que la comida huele mal e incluso cuando la ingieren reportan que les dan náuseas. Los aromas de alimentos, bebidas y hasta el agua pueden llegar a ser repugnantes si las personas padecen de este síndrome que se llama parosmía. La parosmía es un trastorno relativamente común después de una infección por coronavirus que se ha registrado en casi 250 mil adultos en el Reino Unido. Los investigadores dicen que esa podría ser la razón por la que los niños que han tenido coronavirus rechazan los alimentos que en alguna vez de su vida, en algún punto, amaban y disfrutaban. Y ahora nos preguntamos qué se puede hacer. Los expertos recomiendan animar a los niños a probar diferentes alimentos con sabores menos fuertes como la pasta, por ejemplo, los plátanos o incluso los quesos suaves. Y sugieren que con la ayuda de malteadas o batidos de proteínas y vitaminas sin sabor, también se puede ayudar a los peques a que puedan obtener todos los nutrientes que necesitan para su sano crecimiento. Perfecto. Hace un par de días, Nacho, estaba leyendo que científicamente una persona que tiene coronavirus puede perder el sentido del olfato o del gusto por una carga genética. Impresionante. Así que, bueno, vamos descubriendo qué ocurre con la marcha. Parosmia en la lista. Parosmia. Parosmia. Gracias.